la seguridad y las vacaciones pero si usted renuncia al trabajo a que tiene derecho si usted voluntariamente renuncia al trabajo usted tiene derecho a que le paguen solamente las vacaciones proporcionales y el aguinaldo que lleve usted de vengado en el año recuerde, si usted renuncia voluntariamente solamente tendrá derecho a vacaciones y al aguinaldo que usted tenga de vengado en el año cualquier duda que tenga usted en defensa del trabajo puede acudir a la oficina de defensa laboral en la UCE local número 14 a tu amigo Antonio Favela